Bueno, iniciamos con que más de un millón cuatrocientas mil personas están sin servicios de agua potable tras la salida de cincuenta y seis acueductos por los efectos del huracán Irma en el país, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias. El organismo de socorro disminuyó los niveles de alerta a once provincias, mientras que el número de comunidades incomunicadas se redujo a veintiocho. Susan Castaños nos amplía. El nivel de alerta roja fue descontinuado, mientras que en amarillo permanecen San Juan y Montecristi, en verde es Amanada, Jabón, Valverde, Espaillat, Peravia, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, así como también María Trinidad Sánchez. Pero a pesar de esta disminución de las alertas, los organismos llaman a la población a tener prudencia con la saturación de los suelos. Igualmente se informó que la cantidad de personas desplazadas se sitúa entre los ochocientos setenta y seis. Tenemos viviendas que continúan afectadas, setecientas noventa y nueve viviendas. Desplazados a casas de familiares continúan todavía quinienta cuatro personas. Personas en albergues oficiales, trescientas setenta y dos. Comunidades incomunicadas, veintiocho. Continúan acueductos afectados, cincuenta y seis. El problema de los acueductos ha dejado sin servicio a un millón cuatrocientas cuarenta y un mil cuatrocientas noventa personas. Sobre las quejas de las ayudas a las personas afectadas, el director del COE aclaró que la entrega no se hace a la comunidad completa, sino a las personas desplazadas. La población a veces se ve en situaciones difíciles y entiende que las ayudas deben llegar no solamente a los albergues o a lugares de la casa de los desplazados, sino que debe llegar a la comunidad completa. Y en una situación de emergencia lo que se lleva a las ayudas es a los lugares donde hay personas desplazadas. Asimismo, estos organismos indicaron que las lluvias continuarán disminuyendo, pero aún se mantiene la advertencia por el fuerte oleaje en la costa atlántica. Por lo que le estamos recomendando a las autoridades competentes, no permitir que las frágiles y pequeñas embarcaciones operen en la costa atlántica hasta que esto vuelva a la normalidad. Se espera que este domingo las alertas sean disminuidas. Nuevamente lo que será el último boletín del COE sobre el huracán Irma. Susan Castaño, NCDN